Desperté en un desierto Lleno de vacío y silencio Puedo ver brillar algo lejos Vuelvo a ser Rey de mis sueños Y entro a un mundo Irreal Así los mitos Desaparecerán Un espejismo Que cobra realidad Puedo ver La luz a lo lejos Vuelvo a ser Rey de mis sueños Y entro a un mundo Irreal Así los mitos Desaparecerán Un espejismo Que cobra realidad Es la otra cara Esconde la verdad Un espejismo Un espejismo Un espejismo Un espejismo Un espejismo Un espejismo Aunque lo puedas sentir, desaparece ante mí, no puedo verlo Un espejismo que al fin, no dejará de existir en el desierto Y entro a un mundo irreal Aquí los ruidos desaparecerán Un espejismo que cobran realidad Y es que habrá cara que esconde la verdad Un espejismo que cobran realidad